Viene a enfrentar a Reyes ahora del lado derecho del plato. Batazo sólido por la izquierda, la bola se va, se va a volar... ¡Ooooon! ¡Ronde Caribe! ¡René Reyes! ¡Potente por el jardín izquierdo! Y frente al primer picheo de Grullón, René Reyes descargó la bola. Trajeron al zurdo para enfrentarlo. Del lado derecho del plato y se la descargó por todo el medio. Ahí está el picheo que dejó Grullón. Se gozó el cuadrangular. René Reyes poniendo arriba ahora Caribe de Anzuategui. Seis carreras por cinco. Noveno honrón en post-temporada. Para el jardinero derecho de Caribe de Anzuategui.